Es una colecta de por lo menos un comestible, porque esta familia sinceramente quedó en una mala situación económica, además de la pérdida. El papá hace changas de albañilería, pero no siempre consigue trabajo. Y hasta que, o sea, ahora ellos tramitaron para hacer el cambio de plan, que de la señora pase al señor. Pero como eso lleva un tiempo, y es difícil sostener una familia con nueve chicos. Y para más desgracia, no sé si más desgracia, pero las chicas que son más grandes, las dos más grandes, son discapacitadas. Y sé que hay una chica que está en cuarto año, y los otros son todos menores. Pues, se mandó notita tanto al turno mañana como al turno tarde. Las personas que quieren colaborar con ustedes, Ramonita, ¿deben traer alimentos al jardín o también acercarse a la radio si ustedes quieren? Y o sea, sería mejor que junten en la radio y después que ustedes nos acerquen acá, al jardín. Y nosotros le entregamos a la familia. ¿La familia es de Candelaria? Es de Garupá, pero la nena concurre a este jardín. Hoy no vino, pero está viniéndose. ¿La familia qué está necesitando en este momento? Y, en primer lugar, alimentos no pereceros. Y también ropa, calzados, y todo lo que pueda ser útil para continuar viviendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!